Las once de la mañana, treinta y minutos, David Fas, bienvenido, ¿Y cuáles son las condiciones de clima para esta semana? Ya nos esperan algunas lluvias. Adelante con la información. Así es, Rosalinda, buenos días, excelente inicio de semana para ti, para quienes nos siguen, efectivamente tenemos potencial de lluvias a partir de esta noche, sobre todo tal vez ya finalizando la tarde, especialmente mañana y aún parte del miércoles, y luego a finales de esta semana, ya le voy a dar mayores detalles. Ayer domingo, estuvo presente la lluvia en diferentes lapsos, sobre todo con intensidad ligera, moderada, y ya condiciones otoñales que tanto estábamos pidiendo presentes, ambiente fresco. Esta mañana se ha mantenido el cielo nublado en Monterrey, la actividad de lluvias se ha concentrado en municipios del noreste de Nuevo León, lluvia ligera, moderada, de manera dispersa, desplazándose a gran velocidad hacia la frontera chica de Tamaulipas y el valle del sur de Texas. Esta otra secuencia del radar nos muestra esa actividad concentrándose principalmente en el norte de Nuevo León, así como el valle del río Bravo. En las próximas horas aquí en Monterrey nos mantendremos sin precipitación, sin embargo, comenzará a aparecer gradualmente al finalizar la tarde y ya en la noche tiende a generalizarse, así que téngalo en consideración, estamos vigilando varios sistemas. Tenemos este sistema frontal, el número cuatro de la temporada estacionario sobre Veracruz y el sur del Golfo de México, responsable de las lluvias de finales de la semana pasada y del descenso de temperatura. Además, una zona de baja presión al sur del Golfo de México que el Centro Nacional de Huracanes está indicando con 20, 20 por ciento de potencial desarrollo ciclónico, se prevé se mueva hacia el norte, muy cerca de la costa de Veracruz y de Tamaulipas. Sin embargo, eventualmente se va a desplazar hacia el noreste, debido a la presencia de una vaguada al norte de nosotros. Del lado del Pacífico hay dos tormentas tropicales Max, que se formó esta mañana, ya próximo a tocar tierra en las costas de Guerrero. Rápidamente se va a disipar al interactuar con la Sierra Madre del Sur, pero va a dejar bastante lluvia en estados como Michoacán, Guerrero también, el Estado de México incluso, Morelos y la propia capital de la República. La tormenta tropical, Lidia, la hemos venido siguiendo desde la semana pasada, se estaba moviendo al oeste, sin embargo, ya habíamos anticipado una recurva hacia el noreste, llevándola eventualmente a las costas de nuestro país. Esta mañana ya presenta vientos de 100 kilómetros por hora, se desplaza al noreste a 9, ubicándose a unos 525 kilómetros al sur, suroeste de Los Cabos, Baja California Sur. Mucha atención en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Se espera que Lidia se convierta en huracán tan pronto como esta misma tarde y puede alcanzar la categoría 2 antes de tocar tierra en primeras horas de la noche de mañana martes en las costas de Nayarit. Va a dejar lluvias intensas a torrenciales en esta zona, especialmente cerca de las sierras, además fuertes vientos y en la costa marejada ciclónica. Pero una vez toque tierra y se impacte con la Sierra Madre Occidental, Lidia rápidamente se va a disipar, pero va a quedar en depresión tropical el miércoles, pasando al sur de Zacatecas y solo remanentes al acercarse a territorio de Nuevo León. Y esa humedad en combinación con una vaguada al norte de nosotros, así como esta baja presión que tenemos sobre el Golfo de México que se va a mover al norte, cerca de la costa de Tamaulipas y luego hacia el noreste, es decir, hacia la porción sureste de los Estados Unidos, esos factores se combinan y va a traernos potencial de lluvias. Este escenario comenzando esta misma noche extendiéndose durante gran parte del martes y todavía en parte del miércoles una vez los remanentes de Lidia se desplacen a gran velocidad después de tocar tierra en Nayarit. En cuanto al modelo numérico de radar a futuro, nos muestra cómo durante la tarde en primeras horas simplemente tendremos a lo mucho precipitación ligera, pero ya a las cuatro y media de la tarde veremos un incremento en la actividad de lluvias ligeras a moderadas en gran parte del norte de Nuevo León, desde Coahuila hacia la mitad norte de nuestro estado y alcanzando la frontera chica de Tamaulipas. Al finalizar la tarde, la actividad se generaliza aquí en la zona metropolitana y también en parte del corredor de la carretera nacional Santiago, parte de la región citrícola con intensidad ligera, mientras que en Monterrey zona conurbada y gran parte del norte del estado sería lluvia a moderada constante, condición que se va a extender durante esta noche y gran parte de mañana martes y aún parte del miércoles. Vea usted esa actividad continua sobre la mitad norte de nuestro estado desplazándose hacia el valle del río Bravo. Este otro modelo nos muestra también este escenario. Vea usted durante el martes lluvia constante, ligera, moderada, fuerte por momentos. Esto es a las seis de la tarde. Valle del río Bravo, norte de Tamaulipas y el extremo sur de Texas con lluvia que puede ser incluso fuerte y nosotros también con periodos de precipitación generalizada, abarcando gran parte de Nuevo León, sobre todo la mitad norte. Ahora el miércoles todavía temprano en la mañana puede darse lluvia fuerte, aunque hacia el mediodía en base a este modelo y algún otro todo eso irá de salida. Incluso la misma tarde del miércoles puede despejarse. Todo va a depender de a qué velocidad se trasladen los restos de Libia. Esto puede cambiar, así que muy pendientes, pero si el potencial es alto de lluvias, sobre todo para el martes, que es cuando es mayor el porcentaje de probabilidad cercano al 90 por ciento. En cuanto a acumulados de lluvia pronosticados, entre los 50 y los 75 milímetros, este modelo en particular del National Weather Service concentra la mayor acumulación en el sureste de Coahuila y también hacia la Sierra de Picachos, pero modelos como el GFS y el europeo concentran la mayor cantidad de lluvia justo en la zona metropolitana, así como en municipios como Santiago y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Entre los 50 y los 75, 80 milímetros, sin descartar acumulados, puntualmente mayores que serían muy buenos, esperando ya por fin tener escurrimientos adicionales para las presas. El suelo ahora sí está húmedo luego del evento que tuvimos a finales de la semana pasada. Las temperaturas agradables hoy, solamente 22, 23 grados de máxima aquí en Monterrey, 25 grados en Montemorelos, 27 en Linares, 26 en Nuevo Laredo y en China, 27 a 28 en Reynosa y Matamoros, dominando el cielo nublado, 21 grados en Galeana y Saltillo, así que nada mal. Nuestro lunes bajo cielo nublado, la temperatura máxima en 23 grados, 20% de chance de lloviznita muy aislada en primeras horas de la tarde y luego, ojo al finalizar, comenzará a generalizarse la precipitación, a ser constante y aumentar su intensidad ligera, moderada, en buena parte, si no es que en toda la ciudad, estimando 20 grados a la medianoche y aún 60% de probabilidad de lluvia y lo aumentamos a un 90% el martes, que será un día lluvioso con precipitación en diferentes lapsos de la jornada, sobre todo ligera, moderada, sin descartar fuerte por momentos, la mínima en 18 grados, la máxima en 22. El miércoles estimo lluvia temprano, aún puede ser moderada fuerte, la mínima en 18, la máxima en 24, aunque de momento me inclino a que por la tarde ya puede irse despejando el cielo, no descarto tener ya sol el miércoles por la tarde, aunque esto aún puede cambiar, va a depender, reitero, del avance rápido o no de los remanentes de Lidia. Ya para el cierre de la semana laboral, el jueves mayormente soleado y aumenta la temperatura hasta 31 la máxima y aún 32 el viernes con cielo medio nublado, pero de nuevo entre viernes y sábado hay potencial de algunos chubascos, una vez se acerca un nuevo frente frío, va a refrescar una vez más, el sábado veinte con veinticuatro, lluvia sobre todo temprano, luego se queda medio nublado y el domingo soleado y parece ser agradable, temprano dieciséis grados y por la tarde veinticinco. Así el panorama en cuanto al tiempo, les seguiremos actualizando, Rosy. Gracias David Fast por esta información de pronóstico del tiempo, pues atentos ante estas condiciones de clima y estaremos al pendiente, sobre todo de una vez que ya se restablezcan los niveles de las presas en nuestro estado, ya que sí, información interesante que nos gustaría saber. David, gracias por esta información, ahí estamos viendo tus espaldas un poco de cómo se encuentran actualmente. Sí, así es, los niveles de las presas que han aumentado discretamente, realmente ha sido poco, Cerro Prieto está en un 7.7 por ciento, la boca 12.49 por ciento, ha aumentado algo y el cuchillo es la que ha aumentado más, tomando en cuenta el tamaño del embalse, lo que le ha entrado de agua, se encuentra en un 42.23 por ciento, esperemos que este evento de lluvias que esperamos para esta noche y sobre todo mañana martes, parte del miércoles, puedan ayudar a generar escurrimientos adicionales y por qué no también lo que se prevé a finales de esta semana entre viernes y sábado con el próximo frente. Gracias a mí por la información del clima y estamos al pendiente de los siguientes espacios informativos y en redes sociales, también de Gamavisión, al igual que las tuyas. Ahí estamos pendientes, buenos días. Muy buen día.